¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 A poderos librarán, a poderos librarán, fue mi Cristo a solas de orar. Sea tu voluntad, oh Padre excelencia, cuando Roma a poderos librarán. A poderos librarán, a poderos librarán, fue mi Cristo a solas de orar. Sea tu voluntad, oh Padre excelencia, cuando Roma a poderos librarán. A poderos librarán, a poderos librarán, fue mi Cristo a solas de orar. A poderos librarán, a poderos librarán, fue mi Cristo a solas de orar. Sea tu voluntad, oh Padre excelencia, cuando Roma a poderos librarán. A poderos librarán, a poderos librarán, fue mi Cristo a solas de orar. Sea tu voluntad, oh Padre excelencia, cuando Roma a poderos librarán. A poderos librarán, a poderos librarán, fue mi Cristo a solas de orar. Sea tu voluntad, oh Padre excelencia, cuando Roma a poderos librarán. A poderos librarán, a poderos librarán, a poderos librarán, fue mi Cristo a solas de orar. Sea tu voluntad, oh Padre excelencia, cuando Roma a poderos librarán. A poderos librarán, a poderos librarán, fue mi Cristo a solas de orar. Sea tu voluntad, oh Padre excelencia, cuando Roma a poderos librarán. Sea tu voluntad, oh Padre excelencia, cuando Roma a poderos librarán. Sea tu voluntad, oh Padre excelencia, cuando Roma a poderos librarán. Sea tu voluntad, oh Padre excelencia, cuando Roma a poderos librarán. Sea tu voluntad, oh Padre excelencia, cuando Roma a poderos librarán. Sea tu voluntad, oh Padre excelencia, cuando Roma a poderos librarán. ¡Cuán grande es tu nombre! ¡Cuán grande es tu nombre en toda la tierra! ¡Mamá una dicha! ¡Delante de la gloria! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡A gloria! ¡Venga que dicha en su mano el Padre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga que dicha en su mano el Padre! ¡Mamá dos hijos de Dios! ¡Por eso el mundo no nos conoce! ¡Por qué tampoco el poder con laer! ¡Por eso el mundo no nos conoce! ¡Por qué tampoco el poder con laer! ¡Venga que dicha en su mano el Padre! ¡Venga que dicha en su mano el Padre! Te llaman, amor y amor de Dios. Por ese mundo no podés, porque en la pombolejo no te haré. Por ese mundo no podés, porque en la pombolejo no te haré. Viva la prueba de que el Señor es el amor. Viva la prueba de que el Señor es el amor. ¡Viva la fe! 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 ¡Aleluya! 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 Se va a dar alegría, se va a dar alegría. Se va a dar alegría, se va a dar alegría. Se va a dar alegría, se va a dar alegría. Se va a dar alegría, se va a dar alegría. Se va a dar alegría, se va a dar alegría. Se va a dar alegría, se va a dar alegría. Se va a dar alegría, se va a dar alegría. Se va a dar alegría, se va a dar alegría. Se va a dar alegría, se va a dar alegría. Se va a dar alegría, se va a dar alegría. 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 Se va a dar alegría, se va a dar alegría. Se va a dar alegría. Se va a dar alegría, se va a dar alegría. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 aleluya ¡Gracias! 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 Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, chicos, por estar juntos. Nos ataca de los humedos, Señor. Nos pregiste, nos toma la mano. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! 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 Señor, venidle a mi alma de su amor. Padre cielo, venid a mi alma de su amor. Ven a mi alma de su amor, venid a mi alma de su amor. Venid a mi alma de su amor, venid a mi alma de su amor. Venid a mi alma de su amor, venid a mi alma de su amor. Venid a mi alma de su amor, venid a mi alma de su amor. Venid a mi alma de su amor, venid a mi alma de su amor. Venid a mi alma de su amor. Cristo, venid a mi alma de su amor. Venid a mi alma de su amor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Méname. Señor. Traren otras más de tu amor. Layan a mi Señor. Lléname Señor, la de más, más de tu amor, yo tengo fe, lloro de ti, lléname Señor. Como es cierto, busca por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios, como es cierto. Busca por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Día y noche, yo tengo fe de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname Señor, la de más, más de tu amor. Lléname, lléname Señor, la de más, más de tu amor. Lléname, lléname Señor, la de más, más de tu amor. Lléname Señor, la de más, más de tu amor. Lléname Señor, la de más, más de tu amor. Bueno, la de más, más de tu amor. ¿Quién te sabe qué es? Escúchela. En el nombre del Señor Jesucristo. Isaías 44, 21. Acuérdate de esta cosa, oh Jacob, Israel, porque diciendo que eres tú. Yo te volví, siervo mío, eres tú, Israel. Señor Jesucristo. No me olvides, yo te hice como tuve, tus rebeliones. Como mierda, tus pecados. Vuelvete a mí, porque yo te redimí. Aleluya. Aleluya, el cantado de los cielos, porque Dios lo hizo. Amén. Dicen con Julio Dicen a la tierra A la vida Dicen Aleluya Romero Avanza Porque todo Algo Que está por Es Jehová Amén hermano Amén Así que acuérdese de él hermano Dios te redimió Yo les hice como nube Tus rebeliones Como niebla Tu mercado Siéntese perdonarme en esta hora Aliento seguido hermano Amén Yo les hice como nube Tus rebeliones Yo les hice como nube Tus rebeliones Como niebla Tus pecados Muérdete a mí Yo les hice como nube Tus rebeliones Porque yo te redimí 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 vuélvete a Cristo vuélvete al Señor vuélvete a Cristo vuélvete al Señor yo deshice como a nubes tus rebeliones como a nubes tus pecados vuélvete a mí yo deshice como a nubes tus rebeliones porque yo te redimí porque yo te redimí porque yo te redimí Vuelve a Cristo, vuelve al Señor, vuelve a Cristo, vuelve al Señor. Vuelve a Cristo, vuelve al Señor, vuelve al Señor. Vuelve a Cristo, vuelve al Señor, vuelve al Señor, vuelve al Señor. Vuelve a Cristo, vuelve al Señor. Vuelve a Cristo, vuelve al Señor, vuelve al Señor. Vuelve al Señor, vuelve al Señor. Vuelve al Señor, aleluya. Vuelve al Señor. 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 Amén, como está escrito en su mandamiento santo, yo quiero amarle con todo mi corazón. Yo quiero amarle con mi alma y con mis fuerzas, con todas mis fuerzas yo le amaré. Yo quiero amarle como Él quiere que me ame, como está escrito en su mandamiento santo. Yo quiero amarle con todo mi corazón, yo quiero amarle con mi alma y con mis fuerzas, con todas mis fuerzas yo le amaré. Si me amaré, me amaré, si me amaré, con toda mi alma yo le amaré. Si me amaré, me amaré, con todas mis fuerzas yo le amaré. Si me amaré, me amaré, con toda mi alma yo le amaré. Si me amaré, me amaré, con todas mis fuerzas yo le amaré. Si me amaré, me amaré, con todas mis fuerzas yo le amaré. vamos a darle con su palabra con su palabra como está escrito eso es la verdad con palabras es la verdad aleluya gracias Señor muchas gracias aleluya